Te asomaste a un charco de soledad para ver reflejarse allí encadenados veleros que van del viento a través buscando un lugar aún por recorrer ¿Quién no quiso tripulación tatuó otros mapas por recorrer? Quedará algo por decir pero esa es la amarga flor que no debes recoger pues enviaga a los imposibles navegantes de soledad de soledad de soledad que suantics no lesa de soledad de soledad y la hermosa la hermosa y la atoa